Hoy es viernes 13 de mayo de 2022, estamos viendo esta panorámica de la estación del cable de Siloé, Lleras Camargo y de la otra estación del cable Brisas de Mayo. Cable que ya lleva seis años, tres meses y que ha sido un éxito sobre todo para el turismo aéreo, para que la comunidad de afuera nos vea con otra mirada acá en Siloé. Al fondo la comunidad de Guaulán también.